Veamos el operario. Llega el bus, sube a la puerta, estira la mano, coge el yankee. Agentes de reguladores de tránsito. Vamos a ver otra vez. Sube al bus, estira la mano, coge el yankee. Vea. Un oficial ahí de blanco. Vea. Llega, se sienta. Se baja. Se acabó. Vamos a ver. Al final del día que salen de aquí 900 buses. Es un negocio hacer. Vea. Ahí va. Azafate en la puerta. Vea. Le da el dólar. Y se fue. Vea. Esto es terminal terrestre de Guayaquil. Se supone que estos señores que están ahí son de la Comisión de Tránsito de Ecuador, que se verifican que las unidades se encuentren en perfecto estado para viajar. Que los conductores estén en perfecto estado para viajar. Y lo único que les preocupa a ellos es el dinero. Cuando hay un accidente en las vías, cuando hablamos de corresponsabilidad, nos referimos a esto. Porque el transporte es una máquina que empieza desde el... Desde los andenes, desde los parqueaderos de los terminales. Que los conductores se encuentren en perfecto estado, que no se encuentren en estado de embriaguez, que las unidades se encuentren en perfecto estado para viajar. Y se supone que cuando llegamos a este punto, que es el punto de revisión de la Comisión de Tránsito del Ecuador, aquí ellos ya verifican que el conductor se encuentre, que tenga puntos en la licencia, que la licencia sea original, que la unidad se encuentre en perfecto estado. En esta época de pandemia, supone que ellos revisan que las medidas de bioseguridad estén para que los usuarios del terminal viajen seguros. Comisión del Tránsito de Guayaquil se llamaba esto. Que estaba a punto de desaparecer porque es una entidad privada. Y en la época de la Revolución Ciudadana los convirtieron en Comisión de Tránsito del Ecuador. Y ahora ya no solo extorsionan en el Guaya, sino en todas las carreteras del Ecuador. Pero el proceder es simpático, o sea, el señor sube a la puerta, estira la mano, se baja, revisión aprobada. Por lo menos este tiene mascarilla, el que estaba antes no tenía la mascarilla, lo hacía sin mascarilla. Pero ahora hay dos oficiales de la Comisión, dos. Y a ojos de los oficiales se realiza esta cosa. No estamos denunciando con el nombre, ni con el nombre. Estamos denunciando una institución caduca, corrupta, que debería ser un órgano corrector, que se encarga de hacer respetar las leyes de tránsito, no de corromper y corromper, porque eso es corrupción lo que está pasando. Hacemos un llamado a la Agencia Nacional de Tránsito, a su director, al Ministerio de Transportes Públicos, que son los encargados de corregir esta situación, al Presidente de la República, a los señores, vengan a ver esto. Esta es la Comisión de Tránsito del Ecuador, un órgano que corrompe, que fomenta la corrupción. Bienvenidos, welcome to Guayaquil. Luego dicen que uno es odiador. No, uno, esto es lo que odiamos, este es el Ecuador que queremos cambiar, el Ecuador de corruptos, de gente que solo es la viveza criolla, que salen a trabajar no por el bienestar de una institución, porque supone que la Comisión de Tránsito es una institución que está para velar la seguridad vial del Ecuador. Ellos salen a buscar su beneficio personal. Prevalece el beneficio personal y no el bien común. Empleados del Estado que perciben un sueldo, querían precautelar las vías, las carteras del Ecuador, lo que se dedican es a corromper. Ahí está, señores revolucionarios, defiendan esto. Esta es su creación, su obra, porque esto estaba a punto de desaparecer. Comisión de Tránsito del Ecuador, caduca, una empresa corrupta. Eso le pedimos al futuro presidente del Ecuador, que estas instituciones desaparezcan, estas instituciones ya no más. Estamos, que este Ecuador sea un Ecuador transparente, donde cada órgano esté dedicado a servirle al pueblo, no a beneficiarse del pueblo. Luego estos señores te pillan manejando sin mascarilla y te quieren quitar hasta el carro. Y ahí están ellos conversando sin mascarilla entre ellos. Esta es la obra. El último carro, veamos qué pasa. Viene la unidad, el señor sale con su cuadernito, apunta la placa, sube a hacer la revisión, llega a la puerta, estira la mano, acabó la revisión. Comisión de Tránsito del Ecuador. Comisión de Tránsito del Ecuador.